Ahora sí, estamos grabando. Gracias. Yo lo voy a empezar y cualquier cosa, si no se escucha bien o no se ve bien, podrían decir. Hola a todos, somos Alfonsina y Pilar y en este seminario les vamos a presentar una investigación titulada La feromona marcadora de huésped y el GF-120, aplicados en un esquema push-pull, reduce la infestación de pomelo por Anastrepa Ludens en estudios de jaula de campo. Esta fue realizada en México y publicada en agosto de 2019 en la revista Journal of Pest Science. El sistema de estudio incluye un cultivo y un insecto. El cultivo es el árbol de pomelo, Citrus paradisi, perteneciente a la familia Ruteasas y por otro lado tenemos el insecto Anastrepa Ludens que pertenece al orden diptera y a la familia Terfritios, conocidos como mosca de la fruta. La relación que une a estos dos organismos es que la mosca de la fruta, Anastrepa Ludens, es plaga del pomelo. Entonces, en este artículo lo que se busca es experimentar un método de manejo integrado de la mosca de la fruta con un bajo impacto para el medio ambiente y para la salud. Dentro de los dipteros, la familia Terfritios comprende más de 4.000 especies. Las moscas de la fruta pertenecen a diversos géneros, algunos de los cuales se muestran en la diapositiva. Tiene un ciclo de vida completo, atravesando por cuatro estados biológicos, huevo, larva, pupa y adulto. Como vemos en el diagrama, primero las hembras adultas ovipocitan dentro del fruto y luego de unos días emergen las larvas de los huevos que se van a alimentar del fruto. El estado de larva atraviesa tres estadios. La larva madura del tercer estadio suele abandonar el fruto y se entierra en el suelo, transformándose gradualmente en pupa. Una vez alcanzada la madurez, el adulto emerge del pupario pudiendo llegar a vivir hasta tres meses. Las moscas de la fruta son una de las plagas que más han afectado la fruticultura en México. Específicamente Anastrepa Ludens reduce los rendimientos anuales de pomelo en un 25% en Veracruz, la región de producción de cítricos más importante de México. Las larvas causan daños directamente a la pulpa de las frutas y pueden haber daños secundarios por entrada de otros microorganismos patógenos. Si hablamos específicamente de Anastrepa Ludens, estas son nativas de México y América Central. Es plaga de varios cítricos y también del mango. El insecto tiene un tamaño mediano de 6 a 8 milímetros de longitud y son de color café amarillento. El ovipositor de la hembra puede tener un tamaño de 3 a 6 milímetros de longitud aproximadamente y presenta dientes redondeados. El árbol de pomelo, citrus paradisi, es cultivado por su fruta. Es un cultivo importante en varios países, incluyendo México y Uruguay. En esta investigación se trabaja con el pomelo marsh, que es una de las variedades más populares y tiene pulpa de color blanco amarillento y cáscara gruesa amarilla. En esta investigación, como su título lo indica, se aplica una estrategia llamada push-pull, la cual es una herramienta muy útil para los programas integrados de manejo de plagas donde se reduce el uso de pesticidas convencionales. La estrategia implica manipular a las plagas mediante estímulos que actúan para que el recurso que se protege sea poco atractivo o repelente para la plaga, push, mientras se los atrae hacia otra fuente sí atractiva o sebo, pull, desde donde se las puede eliminar. Entonces, las plagas son repelidas del recurso protegido y en simultáneo son atraídas hacia un área donde puede contener una trampa, concentrándolas y facilitando su eliminación. El artículo que presentamos utiliza una estrategia push-pull para controlar la mosca de la fruta. El estímulo que actúa como push es una feromona marcadora de huésped, host-marking pheromones, y como pull se utiliza un seo insecticida llamado GF-120. Entonces, como dije anteriormente, como repelente push se utiliza una feromona marcadora de huésped o feromona moduladora de oviposición. Los insectos las utilizan para marcar generalmente una fruta donde ya han puesto huevos. Estas feromonas sirven como un elemento disuasivo a corto alcance para individuos de la misma especie, evitando la superpoblación de un huésped, es decir, la puesta repetida de huevos en un huésped ya ocupado. Si estas feromonas se rocían sobre la fruta, actúan evitando el ataque de la hembra interesada en poner huevos. Al ser productos naturales o derivados, son una gran alternativa a los insecticidas pudiendo utilizarse como aerosoles para las frutas. La feromona marcadora de huésped natural es obtenida por extracción de las haces de anastrepaludens y a partir de ésta se consigue un derivado más sencillo, anastrefamida, que tiene efecto similar contra anastrepaludens. La anastrefamida, químicamente, es una mezcla de diasteroisómeros. En este video podemos observar un ejemplo de oviposición de anastrepaludens en un zapallo. Primero vemos el final de su oviposición, donde se retira el ovipositor del zapallo. Y en esta segunda parte, se ve como luego de unos segundos, al moverse arrastrando su abdomen, va liberando la feromona, quedando así marcado. La otra parte de este sistema push-pull está constituida por un insecticida iceo comercializado como GF-120. Su principio activo es spinosad, una mezcla de los dos metabolitos naturales más activos, A y D, que son productos de la fermentación de una bacteria actinomiset. Es clasificado como un producto de bajo riesgo toxicológico para la salud humana y de mínimo impacto sobre organismos no blancos, por lo que es considerado uno de los productos más seguros disponibles en el mercado. Este insecticida iceo es un atrayente de largo alcance, donde se estimula la alimentación de la mosca de la fruta, siendo ideal para el manejo integrado de plagas y especialmente diseñado para controlar la mosca de la fruta, teniendo actividad neurotóxica. Por lo tanto, está funcionando como una tracticida, attract and kill, donde al aplicarlo en la fruta, se atrae a la mosca a las trepalubes y posteriormente se la elimina. En cuanto a los antecedentes, además de toda la información anteriormente mencionada, se conocía que el GF-120 tenía inconvenientes en algunas situaciones, donde podía llegar a afectar a insectos no objetivos, perder poder atractivo rápidamente o por la lluvia, y crear resistencia al aplicarlo continuamente. La anastrefamida ya ha sido utilizada en otros sistemas funcionando bien, pero puede que las moscas se habitúen. Estos problemas podrían mejorarse con una estrategia combinada push-pull. El objetivo planteado en esta investigación es evaluar los enfoques de push, pull y push and pull, tratando solo la mitad de la copa de los árboles de pomelo con el repelente anastrefamida, push, o solo con el atrayente con GF-120, pull, y la otra mitad con agua, o la mitad con anastrefamida y la otra con GF-120, o sea, el sistema push-pull. Pasando a lo que fue el diseño experimental, como mencionamos recién en los objetivos, el estudio se realizó en árboles de pomelo y se probaron cuatro sistemas. En el primero, se roció agua solamente y se lo tomó como control. En el segundo, se roció agua en una mitad, y en la otra mitad de la copa se roció GF-120. En el tercer caso, se roció una mitad de la copa con la feromona y la otra con agua. Y por último, se roció una mitad con el cebo GF-120 y la otra con la feromona. El sitio de estudio fue un campo de cultivo de pomelo de 10 hectáreas de superficie libre de mosca ubicado en Veracruz, México. La época de estudio fue en noviembre-diciembre de 2013, que es justamente la época de cultivo. Se seleccionaron de manera aleatoria 10 árboles por día con las siguientes características, de 3 a 4 metros de altura y con un 75% de sus frutos maduros. Luego, se dividió la copa del árbol a la mitad, visualmente, y se seleccionó un total de 40 frutos, 20 en cada mitad, con iguales características de madurez y sin presentar daños. El resto de las frutas que no fue seleccionada se cosechó. Entonces, como les veníamos mencionando, en total se probaron 4 sistemas. A su vez, se estudiaron 4 concentraciones de anastroifamida, 2,5, 5, 10 y 20 gramos de activo cada 100 litros, en el caso de Puxi Agua y Puxampul. Por lo tanto, en total, se evaluaron 10 tratamientos por día, o sea, 10 árboles por día, y las pruebas se repitieron 7 veces. El estudio comienza cuando se rocían las copas de los árboles seleccionados con los respectivos tratamientos. Luego de una hora de espera, se coloca una caja de PVC de 4x4x4 metros en cada árbol y se verifica que la caja esté libre de cualquier insecto. En cuanto al material biológico, se seleccionaron frutas de pomelo infestadas con anastrofalúnes. Una vez adultas y antes de ser liberadas, se mantienen las hembras en cajas con dos frutos de pomelo para evitar la sobre o imposición en el campo. Los frutos se cambian tres veces por día para evitar la acumulación de la feromona. Pasando a lo que fue el método de liberación, se liberó a las moscas un día después de ser rociados los árboles con el correspondiente sistema de tratamiento y la proporción de liberación fue de una hembra por cada dos frutos. Vamos a pasar a contarles ahora el método de observación que se utilizó. Las observaciones fueron realizadas de 9 a 15 pm, horario en el que la especie hoy pone, y el comportamiento se observó durante 15 minutos dos veces por hora. Los factores que se observaron fueron las visitas a frutos, el intento de oiposición y la oiposición efectiva. Terminado este tiempo, todas las moscas fueron recuperadas y las frutas fueron transportadas al laboratorio para analizarlas. Para evaluar los efectos de las tres estrategias se tomaron en cuenta dos factores. Por un lado, las observaciones hechas al insecto y por otro, el daño del fruto. A su vez, dentro de las observaciones del insecto se tomaron en cuenta el número de visitas en cada mitad del árbol y el número de oiposiciones. Y dentro del daño del fruto se tomó en cuenta el número de pupa y larva por fruto y el número medio de fruta infestada por cada mitad del árbol. Acá, antes de comenzar a contarles todos los resultados, queríamos aclarar que tomamos en cuenta los más significativos, ya que las observaciones realizadas a partir del estudio fueron muchas. Evaluando los resultados obtenidos en cuanto a observación de los insectos y teniendo en cuenta el número de visitas, se observó que en el sistema pool no hubo diferencias significativas. En cuanto al sistema push-agua y push-ampool, ocurrieron diferencias significativas para la concentración 5 gramos de activos. A su vez, las visitas fueron menores en las mitades tratadas con la feromona. Si analizamos el comportamiento del insecto ahora teniendo en cuenta el número de oviposiciones en cada mitad del árbol, se llevó a los siguientes resultados. En cuanto al sistema pool, no se vio efecto de atracción significativo en la mitad cebada. En cuanto al sistema push, ocurrió un efecto significativo solo en bajas concentraciones. Y por último, en cuanto al sistema push-ampool, el efecto más fuerte se vio en concentraciones moderadas de feromona, o sea, 5 y 10 gramos de activo. Ahora vamos a analizar los resultados desde el punto de vista de la infestación del fruto. En este caso, el sistema pool no presentó diferencias significativas. Para el caso push, la infestación fue significativamente más baja cuando se aplicó 5 gramos de feromona. Y por último, se obtuvo que el sistema push-ampool solo redujo significativamente el número de larvas y pupas en concentración de 5 gramos de feromona. Los mejores porcentajes de efectividad se obtuvieron en sistemas push y push-ampool en una concentración de 5 gramos de feromona. En esta diapos podemos observar el número medio de frutas infestadas en cada mitad del árbol y el porcentaje de efectividad de los sistemas. En cuanto al sistema pool, por sí solo no fue efectivo, tuvo una tendencia similar al control absoluto. En cuanto al sistema push, las concentraciones de 2,5 y 5 gramos de activo fueron las más efectivas, como podemos observar acá en la gráfica. En cuanto al sistema push-ampool, la concentración de 5 gramos de activo fue la que exhibió los mejores resultados y la efectividad más alta. Y acá lo podemos observar. En cuanto a discusión y conclusiones, algunas que nos parecieron interesantes fueron que los sistemas push y push-ampool, ambos en concentraciones de activo de 5 gramos, obtuvieron los mejores resultados en cuanto a infestación del fruto. Al contrario de lo pensado, un aumento en la concentración de anastrefamida no se tradujo en una mayor actividad repelente. La concentración más efectiva en el sistema push fue de 2,5 gramos. En términos generales, se demostró que la actividad de búsqueda de alimento y oviposición y la infestación de la fruta resultante por anastrefaludes fueron mayormente suprimidas cuando la anastrefamida y GF120 se aplicaron en un esquema combinado. Se demostró también escaso atractivo por los aerosoles de sebo. Bueno, acá tenemos algunas perspectivas a futuro que se desprendieron de este estudio. Una podría ser buscar un mecanismo de atracción más potente y específico ya que el elemento push adecuado lo tenemos, o sea, la anastrefamida. Ensayar un mecanismo diferente de atracción como por ejemplo una estación de sebo en lugar del aerosol o probar un atrayente de boviposición como vertedero de huevos reduciendo la probabilidad de que la hembra ponga huevos en la fruta. Nosotras somos Paula Spanchis y Paula Fernández y nuestro estudio se va a hacer Bien, se disparó el otro video solo. Bien, ¿dónde están Alfonsina? Ahí la estoy viendo. Muy bien. Ah, acá, Pilar. Muy bien, chicas. Buenísimo el seminario. Lo bueno de usar esta cosa de PowerPoint es que uno puede acelerar bastante el video, ¿no? Si lo hubieran presentado en vivo hubiera sido bastante más largo. Bien, vamos a empezar por... De hecho, tuvieron que cortarlo un poquito al final o hubo un problema más técnico ahí en la parte de las perspectivas a futuro. Ah, sí, lo cortamos porque no nos daba mucho el tiempo de... Tuvimos que cortar bastante en realidad lo que dijimos. Ah, unos segundos más no pasaba nada de igual, pero muy buen seminario. Este... Bien. ¿Preguntas de los compañeros? Yo tengo una pregunta. ¿Vieron cuando... O sea, por lo que entendí, sueltan a las moscas y después las agarran? ¿Cómo las... Tipo, explican cómo las vuelven a agarrar porque por lo que entendí es en el campo abierto, ¿no? En realidad sobre la recuperación como que no dicen mucho. Lo que sí es que al estar en una caja el árbol de nylon, es como que yo me imagino como un invernáculo gigante, no sé, pero no dicen mucho sobre el método de recuperación, dicen que son recuperadas directamente y se cosechan los frutos, o sea, se llevan los frutos a analizar, pero nada más. Debe ser mega difícil porque son mini las mosquitas. Claro, no es en campo 100% abierto, sino que tenían esas cajas que están como guardadas en esas cajas de PVC, eran, pero no se explicaba mucho, nosotros nos preguntamos lo mismo, porque dijimos cómo hacen para capturar después a las mosquitas, pero no encontramos mucha información de eso, no sé el profe si supo bien cómo se hacía esa parte. Específicamente para este estudio no sé, pero en general, o sea, cuando uno hace un estudio de este tipo hay como dos opciones, una es trabajar con la población de la plaga natural y simplemente hacer aplicaciones o de lo que uno esté evaluando y después evaluar el daño y ese tipo de cosas mostrando el fruto en el abierto, digamos, en el espacio abierto, pero claro, ellos vieron que ellos querían combinar una estrategia de observación de comportamiento con daño, ¿no? Si uno trabaja en forma de campo abierto puede evaluar el daño, pero observar el comportamiento no se puede. Entonces hay muchos investigadores que utilizan esta estrategia de hacer ensayos de campo pero utilizando jaulas. Es una logística compleja, imagínense que son todas las réplicas que hacían porque eran si recuerdo bien eran 7 réplicas por cada tratamiento, ¿verdad? Y contando las concentraciones eran 10 tratamientos. No tengo claro si ellos lo hacían en forma simultánea pero si era así son 70 jaulas de 4 por 4 por 4 metros o sea no es pavada la parte logística pero o de repente esas repeticiones se hacían en diferentes momentos. En realidad lo que nosotros entendimos es que tomaban como 10 árboles por día lo repetían una vez por día durante dos semanas descansando un día o sea un día sigue un día no repetían ese tratamiento. En realidad como que tomaban los 10 tratamientos evaluados eran por día. O sea que tenían 10 jaulas probablemente. Claro, 10 jaulas. Pero sí, sí es una logística compleja pero lo que les permite eso es hacer una liberación controlada de los insectos que eso no sé si a los compañeros les quedó claro que ellos criaban las moscas en el laboratorio y las llevaban digamos y la o sea que las moscas no se escapan y para atraparlas lo que de repente usan es una aspiradora que es una cosa que se usa comúnmente en campo para hacer muestreos de insectos sobre todo porque a ellos les interesaba el fruto para valorar el daño pero no les interesaba recuperar las moscas o sea la aspiradora una aspiradora de esas tipo portátil la batería se usa bastante en campo para hacer muestreos de inclusive se usan para hacer muestreos de diversidad de insectos en un determinado lugar así que asumo que puede haber sido algo de eso ¿Alguna otra pregunta de los compañeros? Por ahora no una cosa que me pareció interesante de este trabajo era que combinaba primero el concepto de push-pull que me parece que es un concepto bastante importante y que lo explicaron muy bien o sea del manejo comportamental digamos aprovechando ambas cosas cosas repelentes y cosas atractivas y luego que en un mismo trabajo se mezclaban los conceptos de atracticidas de feromona de marcado de hospedero eso lo vimos en el curso y bueno eran diferentes conceptos para un mismo estudio eso me parecía que estaba bueno una cosa que me llamó la atención porque yo no lo había visto antes es la transformación que hay desde el producto natural de la feromona al producto final ¿tienen claro qué fue lo que se le hizo el producto para desarrollar el producto comercial? ¿eso lo mostraron en la transparencia? ¿de la feromona de cómo se llevó hasta la anastrefamida? desde la feromona natural hasta el producto que le dan un nombre comercial que es anastrefamida ¿no? eso lo tienen en realidad lo que encontramos otro paper que estaba como en referencias que directamente lo que decía era ese esquemita que lo lo extrae hacen como una extracción de las heces de la de de la anastrefamida y después no vimos mucho pero como que lo simplifican hasta llegar a la anastrefamida de la comercial digamos como que tiene propiedades bastante similares a a la hormona natural digamos a la feromona natural creo que en el diagrama ahí se muestra como que son dos cambios que le hacen a la molécula en dos carbonos pero no nos centramos mucho en cómo se llegaba en realidad sabíamos que era más simple que se le hacían dos cambios pasaba por un intermedio también y después se llegaba al que nombraron anastrefamida pero eran dos cambios en dos carbonos el de arriba y el de más abajo por la imagen pero no nos centramos mucho en cómo se llegaba eso sintéticamente no quería ver tanto detalle del procedimiento pero sí un poco esa idea que es un poco la misma idea que se usa por ejemplo en farmacología esos estudios de relación entre estructura y actividad de que una molécula natural se puede que no sea apropiada para un producto tecnológico por ejemplo pero si se hacen estudios de simplificaciones o transformaciones en la molécula que no pierda la actividad se pueden llegar productos que puedan ser más estables o que puedan ser no sé porque justamente uno de los problemas estas feromonas de marcado de hospedero de odiposición que se descubrieron hace mucho tiempo ha llevado mucho tiempo muchas décadas de que se llevara algo realmente útil porque no se lavaba con la lluvia o sea no era técnicamente buena digamos entonces esa transformación debe ser un proceso muy lento de desarrollo de una molécula mejor eso también está bueno tomarlo en cuenta y decía que había muchas otras feromonas que no se conocía su estructura o sea si sabía pero no se había podido lograr sintetizarla y este era uno de los casos que si se había logrado y se había podido simplificar sí muchos tefrítidos esta familia importante de dípteros muchos tefrítidos tienen claramente tienen feromonas de oviposición de hecho yo nomás una mínima corrección porque no yo no se los comenté pero el video del zapallo es un pariente de Ludens es una anastrefa grandis que existe en el sur de Brasil que es mucho más grande Ludens es un poco más chica pero hay muchas especies de esta familia que tienen claramente evidencia de que hay feromonas de marcado pero la química se conoce muy poco hay mucho trabajo de investigación para hacer ahí este bien acá en Uruguay tenemos anastrefa fraterculus que es una plaga nativa importante de frutos cítricos pero también de otros frutos este anastrefa en general es un género de Sudamérica y bueno y tenemos después hay una especie que es que no es nativa que es ceratitis que es la plaga probablemente más importante en el mundo de este grupo y también está presente en Uruguay como plaga invasora muy bien ¿alguna otra pregunta? bueno buen trabajo Pilaria Alfonsina gracias este bien ahora sí vamos a seguir con el con el segundo video que es de Paula y Paula ¿verdad? bueno nosotras somos Paula Spanchis y Paula Fernández y nuestro estudio se basa en el manejo de la cochinilla de la vid Planococcus ficus por medio de la interrupción del apareamiento mediado por feromonas la especie la especie en estudio es Planococcus ficus conocida como la cochinilla linosa de la vid pertenece al orden hemíptera y a la familia pseudocoxidae se encuentra sobre todos los viñedos pero también en higo y granada la población consta tanto de machos como de hembras la hembra adulta presenta un cuerpo de forma oval alargado con el dorso ligeramente convexo y la faz ventral plana el macho es más pequeño de un milímetro de largo delgado con dos pares de alas transparentes y dos largos filamentos blancos en su parte posterior que lo caracteriza y diferencia de otros machos de cochinilla se reproducen mediante huevos los mismos son muy pequeños de forma oval y de color amarillo-naranja el primer estadio ninfal es muy móvil miden de 0,3 a 0,5 milímetros las ninfas de segundo y de tercer estadio presentan serosidad y segmentación bien marcada el pasaje invernal tiene lugar al estado de huevo principalmente y en menor medida como hembras adultas viven en la corteza de las ramas en el tronco y en las raíces gruesas que se hallan en el nivel del suelo por este motivo el uso de insecticidas para el control de plagas de cochinillas puede no mostrar resultados consistentes en primavera comienza la postura depositando de 400 a 500 huevos cada hembra en los órganos verdes la evolución es muy rápida y en el mes de noviembre ya aparecen los nuevos adultos cuando el insecto se encuentra próximo a la postura comienza a segregar una sustancia algodonosa blanca de aspecto particular que le sirve de protección a los huevos y a las ninfas recién nacidas es una importante plaga de insectos de viñedos en varias regiones del mundo con especial referencia a Italia sur de Francia y España así como Estados Unidos México Argentina Brasil y Sudáfrica el objetivo del trabajo surge a partir de que el planococcus ficus conduce a graves pérdidas económicas tanto en el vino como en la uva de mesa además puede transmitir varios patógenos incluidos el virus asociado al enrollamiento de la hoja de la vid y la enfermedad de la corteza del corcho por tanto la importancia económica de esta plaga resalta la necesidad de desarrollar estrategias de control adecuadas el control efectivo y ambientalmente sostenible de esta plaga es extremadamente importante para garantizar la calidad de la producción de vino y uva de mesa entonces se planteó evaluar la interrupción del apareamiento basado en feromonas sexuales conocido como confusión sexual en una situación usual la hembra emite una feromona el macho utiliza esa feromona para encontrar a la hembra copulan y luego está la puesta de huevos que es donde está el problema ya que esos huevos generan larvas que son las que producen el daño la confusión sexual propone que si se ponen en muchos puntos dispensadores de feromona sintética en el cultivo se va a generar una concentración de feromonas tal que el macho entre en una confusión donde no puede encontrar a la hembra y el efecto de control ocurre porque se hace una disrupción del apareamiento esta estrategia es específica de la especie es segura para la salud humana y no conduce a toxicidad aguda o crónica en organismos no objetivos como el trabajo se basa en la interrupción del apareamiento basado en feromonas sexuales vamos a ver lo que es una feromona se trata de un compuesto químico que es segregado por un organismo y que ejerce en otro organismo de la misma especie una respuesta ya sea de comportamiento o fisiológica las feromonas son semioquímicos es decir químicos que transportan información entre organismos son señales químicas intraspecíficas y benefician tanto al emisor como al receptor la feromona sexual de Planococcus ficus fue identificada por primera vez en el 2001 como Cenecioato de Lavandulilo el control de Planococcus ficus por feromonas fue investigado y testeado usando formulaciones microencapsuladas de la feromona sexual y también usando reservorios de dispensadores se obtuvieron resultados prometedores en el uso de los dispensadores y eran más fáciles de aplicar que las microencapsulaciones en spray el asunto con los trabajos que investigaron el uso de dispensadores es que se usó una densidad muy alta de los mismos por lo que es necesario reducir el costo de esta metodología ya sea reduciendo la cantidad de feromonas por hectárea reduciendo el número de dispensadores por hectárea o ambos en la parte experimental para poder cumplir con el objetivo planteado se evaluó un nuevo producto de feromona isonet pf cargado de Senecioato de Lavandulilo racémico que corresponde a la feromona sexual de Planococcus ficus identificada en el 2001 se sabía además que el enantiomero S es igualmente atractivo para los machos en comparación con la mezcla de enantiomeros racémicos los experimentos se realizaron en dos años en 2016 se llevó a cabo en el sur de Italia en la provincia de Ragusa y se realizaron tres ensayos dos fueron sobre uvas de vinificación de maduración temprana y el tercero en uvas de vinificación de maduración posterior en 2017 se llevó a cabo tres ensayos en el sur de Italia en la provincia de Ragusa uno fue sobre uvas de vinificación de maduración temprana uno en uvas de vinificación de maduración posterior y el tercero en uvas de mesa y se llevó a cabo un cuarto ensayo en el norte de Italia en uvas de vino Garganega para el diseño experimental se probaron con tres dosis de aplicaciones diferentes 300, 400 y 500 dispensadores por hectárea cada tratamiento es decir 300, 400 y 500 dispensadores por hectárea y además el control no tratado se aplicó a una parcela grande había seis unidades de muestreo por parcela que se distribuyeron en un patrón de cuadrícula en cada unidad de muestreo había al menos 100 racimos por evaluación las parcelas que fueron tratadas con Isonet PF tenían un tamaño de al menos dos hectáreas y las parcelas de control no tratadas eran un poco más pequeñas en todas las parcelas tratadas con Isonet PF los dispensadores se desplegaron antes del comienzo de la migración de las ninfas los machos de peficus fueron monitoreados durante 2016 y 2017 usando trampas adhesivas rojas ferocondenta como forma de evaluación del método en estudio las trampas delta tienen un piso removible que está engomado y a la goma se pegan los machos que son atraídos las trampas fueron cebadas con 100 microgramos de senesidato de lavandurilo sintético racémico en septos de goma se usó una trampa por parcela grande las placas adhesivas de trampa y los señores de feromona sexual fueron reemplazados mensualmente y los machos atrapados fueron contados por observación directa usando un microscopio estereojórico se evaluó la eficiencia de isonet pf en 100 racimos por unidad de muestreo elegidos al azar o sea 600 racimos por parcela y con esos se determinó el porcentaje de racimos infestados por peficus y el número de individuos de peficus por racimo en ambos años de estudio los dispensadores de isonet pf se recolectaron periódicamente durante toda la temporada del cultivo de la vida se extrayeron y analizaron por gramatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas y en base a este análisis se estimó el contenido residual del dispensador este resultado permitió el cálculo de la liberación de feromonas durante la duración del despliegue del campo del dispensador la captura de machos en las trampas cebadas con feromonas fueron significativamente más bajas en las parcelas tratadas con isonet pf en comparación a la parcela no tratada a partir de esto se concluyó que isonet pf independientemente de la tasa del dispensador podría ser eficaz para evitar que los machos de peficus encuentren a las hembras el número total de capturas de machos en todos los tratamientos nunca accedió a los 15 individuos basándonos en el monitoreo de peficus en la uva de mesa no se puede sacar conclusiones sobre la efectividad del uso de isonet pf ya que se capturó un número bajo de individuos durante todo el periodo de estudio se observó además una mayor captura de machos en coloniola y coli sobre otros viñedos algo que no está incluido en esta presentación pero sí en el trabajo es el historial de la plaga en los distintos lugares en acate en acate la población de peficus y el daño producido por la misma en años anteriores fue intermedio en quiera monte gulfi fue bajo y en coloniola y coli fue alto por lo que esto puede ser un motivo por el cual en coloniola y coli la captura de machos haya sido mayor que en otros los otros sitios de estudio la infestación por racimos de peficus fue estadísticamente diferente en los tratamientos los niveles de infestación fueron significativamente más altos en el control no tratado en comparación con los viñedos donde sí se usó Isonet PF también el número de peficus por racimos difirió significativamente entre tratamientos con valores más altos en el control no tratado que en los viñedos manejados usando Isonet PF no hubo diferencias significativas en la incidencia de racimos infestados por peficus en las tres densidades de Isonet PF y tampoco se observó diferencia en el número de peficus entre las tres densidades probadas sí hubo diferencias significativas en la incidencia de infestación y en el número de individuos por racimos en los sitios de prueba donde Chiara Montegulfi mostró menor incidencia de infestación y menor número de individuos por racimo en comparación con coloniola y coli recordando el historial de plagas mencionado anteriormente en Chiara Montegulfi la población de peficus y el daño producido por la misma en años anteriores fue bajo por lo que puede ser que este resultado haya sido influenciado por eso se encontraron diferencias significativas en el número de peficus por racimo entre estos dos años y también la incidencia de infestación varía entre los dos años la eficacia de los productos de confusión sexual depende de varios factores entre ellos el tamaño del área donde se aplican estos productos la curva de liberación de feromona con el tiempo y la concentración de feromona por el área que está determinada en gran medida por el tipo dispensador los resultados mostraron una tasa de liberación bastante homogénea del ingrediente activo durante toda la temporada del crecimiento de la vida en 2016 hubo una reducción a la mitad de la carga del dispensador a fines de julio y disminuyó a mediados de septiembre en 2017 hay una reducción a la mitad del contenido de senesionato de la bandulilio racémico a fines de julio y cayó luego de septiembre el contenido residual de este compuesto que fue detectado a fines de noviembre de 2017 asegura una buena liberación durante el periodo de apareamiento de las hembras que pasan en el invierno se puede suponer que la liberación constante y duradera de la feromona a lo largo del tiempo por estos dispensadores Isonet-PF y el gran tamaño de las parcelas en estudio que fueron de al menos dos hectáreas permitieron a los autores lograr una eficacia confiable durante toda la temporada de crecimiento como conclusión se muestra un uso exitoso del dispensador Isonet-PF que conduce a una reducción significativa de los racimos infestados por peficus y el número de peficus por racimo en comparación con los viñedos no tratados tanto en variedades de vinos como de uva de mesa la fuerte variación en la abundancia de capturas masculinas entre 2016 y 2017 destacó la poca confiabilidad de la captura masculina para evaluar la eficacia del método en estudio en comparación con el muestreo directo de cochinilla en uvas se observó que hubo una menor infestación de cochinilla en la variedad de uva de mesa en Italia sobre las otras variedades esta diferencia probablemente se deba a las diferentes estrategias históricas para el control de plagas en los viñedos seleccionados ya que los viñedos de uva de mesa tienen un número de tolerancia más bajo y están más sujetos a tratamientos con insecticidas el uso de feromonas en combinación con un insecticida efectivo y más seguro podría representar la forma adecuada de garantizar la eficacia de cambio para mi puede hola ¿me escuchan? ¿me escuchan? ¿me escuchan? se cortó todo ¿verdad? sí sí porque hubo un apagón o sea se cortó porque se cortó la alergía así que ahora estamos usando datos del celular este entonces lo que vamos a hacer es volver al final del video ¿está? y después seguimos con las preguntas disculpen por eso ¿que va a hacer están las partes y아 ¿tú��ғou? ¿está? ¿está? las partes y las partes p spacing Gracias. Gracias. ¿Tú no escuchas? Gracias. 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 ¿Hola? Bien, creo que el… no lo quería cortar de vuelta, pero evidentemente el final del video fue sin sonido, ¿verdad? En la parte de las conclusiones… pero creo que ya sé por qué es ahora lo voy a tratar de solucionar para empezar felicitaciones a las chicas por el seminario muy buen trabajo gracias si me dan un segundo antes de las preguntas si quieren pueden ir los compañeros pensando en alguna pregunta quiero solucionar lo que creo que está causando lo de la falta de sonido gracias bien, bueno, ahora sí alguna pregunta para las compañeras a pesar de que al final ahí se perdió la mayor parte del seminario se escuchó bien, ¿verdad? miren que si nadie les pregunta ¿qué tal les voy a preguntar yo? tengo algo para los compañeros ¿dónde están? ¿Paula Fernández? ahí están ahí ¿Paula? 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 ¿Paula está en la playa? ¿Paula? ¿Paula está en la playa? ¿Paula? Bien Bueno, ¿alguna pregunta? Una de las cosas que a mí me llamó que me confundió un poco de este estudio es que vieron que hace las comparaciones de los tratamientos que está que es como bastante evidente con la cantidad de aplicaciones por hectárea ¿no? Pero después hace las comparaciones por sitio, ¿verdad? Y por año entonces se empieza como a entreverar un poco la cosa ¿no? Este bien Más que comentar más que preguntar digo, quería comentar un poco algunas cosas que me parecían como que estaba bueno destacar y que de repente uno desde el lado de la química no desde el lado de nuestra formación como químicos no lo pensamos mucho o sea fíjense que la la identificación de la feromona que es este compuesto no muy no muy particular este como de origen terpeno así después requiere muchos años más para para llevar adelante el desarrollo de un producto y por ejemplo esto que tiene que ver con el con evaluar diferentes densidades de dispensadores por hectárea tiene que ver con temas de costos de aplicación y esas cosas que muchas veces uno no no toma en cuenta ¿no? Una de las cosas que me me gustaba destacar también es que no no se quedaran con la idea de que el tema este de las feromonas y la confusión sexual aplica solamente a plagas de lepidópteros porque esto no tiene nada que ver con lepidópteros este ahora ustedes las compañeras cuando vean estas cosas que parecen como manchas de harina en las plantas ya van a saber que son que son cochinillas si y son plagas son plagas muy importantes este sobre todo por lo que decían ustedes que que transmiten enfermedades este ¿qué pueden comentar del tema de la de la infestación o de la el histórico de la plaga en el en cada una de las regiones y cómo puede ser importante eso ¿cómo? básicamente en realidad o sea la parte de la historia se menciona nomás en una tabla este que te dicen que en algunos lugares la infestación había sido en daños previos media o en algunos bajos y en otros más más altos y en realidad este que es algo que se comentó al final pero no se llegó a ver ahora en esta presentación era que hubo un estudio posterior de de ya no no sé quién que decía que en realidad se llegaban a niveles aceptados este de plaga recién después de dos años de esas aplicaciones y fue en creo que la colonia la E. coli que en realidad la plaga en años anteriores había sido muy alta entonces capaz que después de varios años de aplicaciones es que recién se llegaba a un nivel aceptable si ahí va eso es un poco lo que quería transmitir y es que son estrategias distintas a la insecticida en donde uno va lo compra lo aplica el efecto es inmediato y al año siguiente se hace lo mismo sino que este tipo de transiciones entre por ejemplo uso de insecticidas a otras estrategias de control a veces requiere algunos años de transición en donde se aplica por ejemplo un poco de insecticidas igual y también el tamaño original digamos la población original en un lugar donde hay una población alta en forma crónica versus un lugar que hay una población que ya era baja de por sí todo eso son factores que se toman en cuenta y que a veces hacen que esto funcione mejor o peor pero bueno utiliza todos los mismos conceptos de desarrollo de una confusión sexual la utilización de trampa de feromonas para monitorear los machos pero la evaluación de daño y vieron que no son que no son estrategias redundantes o sea que una producción son hay que hacer las dos cosas digamos ¿algún otro comentario de parte de ustedes o de los compañeros? No ¿le costó mucho el trabajo? No tipo yo lo entendí después de que lo leí bien lo logré entender bastante al principio sí me me confundí un poco pero después de leerlo bien lo entendí bastante bien bien de bien bueno bien buen trabajo felicitaciones gracias gracias y ahora vamos a seguir con el tercer video si no se escucha por favor como hicieron hoy nos avisan y lo paramos antes de que avance mucho este y este es un poco particular porque es un tema del cual no hablamos en clase que es en clase no al final no vimos el tema de feromonas en vertebrados y menos en humanos así que este por eso en parte quise traer un este 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 trabajo para que el tema se tocara digamos este pero nada es un tema en el cual no tenemos mucha referencia de la clase tiene que ver con con supuestas feromonas humanas que que van a presentar la historia y la utara que van a presentar que van a presentar de laêm el tema si El trabajo que vamos a presentar se titula Las fenómenas humanas putativas específicas del sexo no afectan las percepciones de género, las calificaciones de atractivo o los juicios de infidelidad de rostros del sexo opuesto. En esta diapositiva queremos hacer una introducción general de las fenómenas en mamíferos. Como ya sabemos, la comunicación química es la forma más antigua y común de comunicación entre los seres vivos. En particular, este trabajo se enfoca en la comunicación química mediante feromonas, definiendo las mismas como cualquier sustancia liberada por un individuo que promueve una variación en el comportamiento de otros individuos de la misma especie. Para que una molécula cuente como feromona, esta debe generar un comportamiento innato, no algo aprendido, y esto es muy difícil a veces de verificar en algunos animales. A diferencia de lo que ocurre en insectos, en mamíferos, las fenómenas en general están compuestas por varias moléculas, que además pueden provocar diferentes comportamientos dependiendo del contexto. En los mamíferos, las fenómenas sexuales pueden indicar de manera diversa el celo, vínculos entre parientes, interrumpir el embarazo en presencia de machos desconocidos o delinear límites territoriales. En humanos, que son el objeto de estudio del presente trabajo, no se han identificado aún fenómenas sexuales. Sin embargo, es lógico pensar considerando la ubicación filogenética de los humanos entre los taxones que usan feromonas sexuales, que los humanos también las usan en cierto punto para identificar y evaluar posibles parejas. También, dicho esto, es posible que hayamos perdido respuestas a estas fenómenas durante el tiempo evolutivo debido a la falta de presión de selección que tienen los humanos. Ahora, vamos a hablar un poco de cómo fue la historia de estas posibles feromonas. En 1991, una empresa de perfumes llamada Erox le presenta dos compuestos a un grupo de científicos para analizarlos, como posibles olores que afectan el comportamiento humano. La compañía Erox tenía claros intereses comerciales en el descubrimiento de feromonas humanos. Estos estudios realizados dieron como resultado que, en unos pocos participantes, los compuestos Androstadienona, And, asociada a hombres, y Estatetetraenol, Est, asociada a mujeres, activaron un órgano cerca del aparato olfativo, de una forma sexo específica. Este órgano es el que percibe las feromonas en otros animales. Con estos resultados, la compañía patentó estos compuestos como posibles feromonas humanas. Los autores nunca vieron detalles de cómo extrajeron, identificaron, vieron, sallaron y demostraron que estas moléculas son feromonas putativas. Lo que sí se sabe es que el organismo produce estos compuestos, pero no se ha demostrado su actividad como feromonas. Además, el órgano mencionado anteriormente, se cree que no cumple ninguna función hoy en día en los Homo sapiens. Sin tomar en cuenta todo esto, estos dos compuestos fueron rápidamente aceptados como feromonas humanas por la comunidad, no sólo no habiéndose examinado mucho, sino que cortó futuras investigaciones de otros compuestos que sí podrían serlo. Los dos candidatos como feromonas sexuales en humanos son AMT y EST, como lo dije anteriormente. Los hombres producen AMT en las axilas y los testículos, y este mismo esteroide aparece en la orina de las mujeres en cantidades más pequeñas que en los hombres, y es utilizado para sintetizar EST en el tercer trimestre del embarazo. Hablando un poco de los compuestos particularmente, AMT es un esteroide endógeno, y es un compuesto sintetizado a partir de androstadienol por una deshidrogenasa. AMT está relacionada con las hormonas sexuales andrógenas, sin embargo, no exhibe ningún efecto androgénico o anabólico. EST, por otro lado, es un esteroide endógeno, encontrado en las mujeres. Se sintetiza a partir de AMT por la aromatasa en los ovarios, y está relacionado con las hormonas sexuales del estrógeno, pero no tiene efectos estrogénicos conocidos. Con respecto a los antecedentes que hay sobre estos compuestos como posibles peromonas, hay dos que se destacan. Uno es un estudio realizado por Cecto Netal, en el que se estudian mujeres que están teniendo citas rápidas. A unas mujeres se les expone un control, y a otras un tratamiento con AND. Los resultados muestran que las mujeres que fueron expuestas a AND se sienten más atraídas por los hombres que las mujeres expuestas al control. El otro es un estudio realizado por Sowetal, en el que muestran a hombres heterosexuales, hombres homosexuales y mujeres heterosexuales, un video de una persona con género neutro caminando, mientras que son expuestos a diferentes estímulos, AND, EST o control. Los resultados mostraron que los hombres heterosexuales tendían más a asignarle género femenino cuando eran expuestos a EST, mientras que mujeres heterosexuales y hombres homosexuales tendían más a asignarle género masculino cuando eran expuestos a AND. Bueno, el objetivo de este trabajo es examinar los efectos de las supuestas feromanas sexuales en las percepciones del género facial, el atractivo y la infidelidad. Las hipótesis de este trabajo son tres. La primera es que los participantes, al ser enfrentados a una cara neutral en cuanto al género, deberían indicar que es hombre cuando son expuestos a AND y mujeres cuando son expuestos a EST. Esto indicaría que las supuestas feromanas sexuales afectan la percepción del género. La segunda hipótesis indica que los participantes calificarían las caras de manera diferente por su atractivo dependiendo si se exponen a AND, EST o un aroma de control. Específicamente, las caras deben parecer más atractivas cuando el participante se le expone a la feromona del mismo sexo que el de la cara que están viendo, debido al refuerzo de las modalidades olfativas y visuales. Por el contrario, las caras emparejadas con la feromona del género opuesto deben parecer menos atractivas debido a la información de género contradictoria o ambigua recibida por bioalfativa y visual. La última hipótesis es que las diferencias causadas por la exposición de AND, EST, podrían extenderse a las calificaciones de infidelidad previstas en posibles parejas. Si estas sustancias proporcionan pistas para una posible competencia reproductiva, las caras pueden parecer más infieles cuando se las presenta la feromona del género opuesto, ya que la feromona del género opuesto podría interpretarse como evidencia de aparamiento reciente o frecuente. Ya metiéndonos en la parte experimental, se reclutaron a participantes caucásicos, heterosexuales y no fumadores, 43 hombres y 51 mujeres. Se hicieron dos tareas. La primera tarea probó la percepción de género y la segunda evaluaron las percepciones de atractivo e infidelidad. Para controlar las diferencias individuales en las calificaciones, cada participante completó la misma tarea dos veces, en dos días consecutivos. Y cada día recibió diferentes estímulos olfativos. Un día, pseudoalatoriamente, se les asignó un estímulo pudiendo ser AM o EST, enmascarado con aceite de clavo, y al otro día el control. El orden del estímulo, tratamiento primero o segundo, fue aleatorizado para contrarrestar los posibles efectos en la familiaridad o el aprendizaje. Los tratamientos se administraron con una bola de algodón pegada debajo de la nariz, de modo que los participantes estuvieron expuestos al estímulo asignado durante cada una de las sesiones de computadora. En la primera tarea realizada, se mostraron a los participantes cinco caras con género neutro durante dos segundos cada una, y requirió que el participante asignara un sexo a cada cara. Se va a tomar la proporción de caras percibidas como femeninas, que se registren cada día, y con esto se creó una puntuación de diferencia para cada participante. Para explicar cómo funciona esto, vamos a dar un ejemplo. Si un participante, luego de ver cinco caras neutras, asigna tres como mujeres, con el estímulo, este participante tiene una puntuación de 0.6, o sea, el 60% asignado como mujeres. Eso ese día, pero al día siguiente va otra vez y tiene otro valor, por ejemplo, 0.4. Por lo que el dato obtenido de este participante sería una puntuación de 0.2, ya que estamos hablando de que el 0.6 fue obtenido en tratamiento, y el 0.4 obtenido en el control y se realiza la resta. Luego, para hablar un poco de cada cara, las caras de género neutro se hacen transformando cinco caras masculinas y cinco caras femeninas, tomadas de un grupo de imágenes aleatoriamente y procesadas por un programa informático. En la segunda tarea, a los participantes se les mostraron fotografías en color de una vista frontal de rostros adultos caucásicos del sexo opuesto con expresiones neutras durante dos segundos cada una. En la forma en la que se presentan las imágenes, ocultan la mayor parte del cabello de las caras, dejando visible el contorno de las mismas. Los participantes registraron el atractivo y los puntajes de infidelidad cada uno en una escala del 1 al 10 para cada cara. Luego, se crearon puntajes de diferencia, o sea, que a cada participante se le hace un promedio entre todas las calificaciones que asignó cada día para luego restar el promedio del día que se hace el tratamiento menos el día que estás puesto al control. La adquisición de los compuestos que se utilizaban en este trabajo se hizo en una empresa estadounidense que se dedica a hacer esteroides para la investigación. En cuanto a la preparación de los esteroides para hacerlo, se siguió el procedimiento utilizado por CEU-ETAL que se habló en antecedentes. Entonces, se suspendieron 500 micromolar de la feromona putativa en 4 mililitros de solución de propilenglicol y aceite de clavo al 1% volumen-volumen para el tratamiento ya sea AND o EST. Luego, el tratamiento control consistió en una solución de propilenglicol de aceite de clavo al 1% volumen-volumen. Es importante destacar que el aceite de clavo se usa comúnmente para enmascarar y controlar cualquier olor detectable y para garantizar que los tratamientos no se distingan por el olor. Los resultados obtenidos en el trabajo fueron los siguientes. Para la prueba de clasificación de género, tenemos que una puntuación de diferencia distinta de cero indicaría un efecto de las feromonas en la percepción de género. Por lo tanto, una puntuación de diferencia positiva entre los participantes expuestos a ES respaldaría la predicción de que la sustancia señala la feminidad y una puntuación de diferencia negativa entre los participantes expuestos a ANT respaldaría la predicción de que ANT señala la masculinidad. Las puntuaciones de diferencia de todos los participantes se agruparon y se analizaron con tres factores. Por un lado, la feromona, o sea, si fueron sometidos a ANT o ES, por otro lado, el sexo del participante y por otro lado, el orden del estímulo, o sea, si recibieron el tratamiento en el primer día o en el segundo. El test estadístico que se realizó fue ANOVA, el cual no indicó efectos significativos de ningún factor en los puntajes de diferencia. Esto lo podemos ver por un lado observando el p-valor. En todos los casos, el p-valor dio mayor a 0,05, lo que indica que no hay diferencias significativas. También podemos ver, si no, el intervalo de confianza en el cual podemos observar que 0 queda dentro de este intervalo, lo que nos indica que las restas realizadas no son diferentes de 0. sino también lo que podemos hacer es observar las gráficas que se presentan en esta diapositiva en donde podemos ver que la media tanto para el tratamiento con ANT como por EST dio 0. Por lo tanto, las feromonas no tendrían un efecto. Con respecto a los resultados de la prueba atractiva, tenemos que desviaciones de una diferencia media de 0 indicarían un efecto de tratamiento sobre las calificaciones en el atractivo. Una puntuación positiva entre los participantes expuestos a la feromonas coincidente con el género de las imágenes respaldaría la proyección de que ANT aumentan el atractivo. Se utilizaron los mismos tres factores que en el caso anterior y aquí nuevamente ANOVA indicó que no había efectos significativos del sexo o las feromonas en los puntajes de diferencia. Lo que sí hubo es un importante efecto del orden. Si bien no hubo diferencias en las calificaciones entre los dolores de tratamiento y control cuando el tratamiento se ministró en el primer día cuando el tratamiento se expuso en el segundo día se registraron puntajes de diferencia negativos. Por último con respecto a los resultados de la prueba de infidelidad se observa que una desviación de 0 indicaría nuevamente un efecto de las feromonas y la proyección de que ANDIES afectan los juicios de infidelidad sería respaldada en el caso de los participantes expuestos a desajustes de géneros de cadera y feromona registraron puntajes de diferencia positiva. Bueno, nuevamente se utilizaron los mismos tres factores y nuevamente ANOVA no indicó efectos significativos de ninguno de estos factores en los puntajes de diferencia registrados. Entonces podemos ver que las hipótesis que fueron planteadas en este trabajo no fueron respaldadas. Los resultados obtenidos se pueden deber a dos motivos. Uno de ellos que es el más probable es que ANDIES no son feromonas sexuales. Dado que ANDIES es producido tanto por hombres como por mujeres la sustancia podría no tener funciones de señalización específica del sexo. Por otro lado con respecto a EST aunque su asociación con el embarazo lo califica automáticamente como una sustancia específica del sexo es posible que no señale activamente la feminidad sino que indique otra información como el apareamiento previo o el embarazo o si no puede ser simplemente un subproducto metabólico sin función de señalización. Por lo que la naturaleza específica del embarazo de EST y la naturaleza ambigua de género de ANDIES podrían ser posibles cosas que respalden el hecho de que estas no son feromonas sexuales. Por otro lado el otro motivo el cual es poco probable es que hay una falla en la lección experimental. ¿Por qué esto es poco probable? Bueno, por un lado porque se imitaron las condiciones de trabajo del estudio de SOU que es uno de los antecedentes que nombramos como por ejemplo la contracción de los estímulos utilizados que además son mucho más altas que lo presentes en los humanos. Además otra fortaleza que tiene este trabajo es el registro ciego de datos. Esto consiste en que los experimentadores no son conscientes de qué tratamiento se les está dando a los participantes hasta que se termina de hacer el estudio estadístico. Esto se realiza así porque se sabe que cuando los experimentadores son conscientes de las identidades del tratamiento pueden estar predispuestos inconscientemente a registrar datos que confirmen sus expectativas o pueden predisponer a los participantes. Entonces con el registro ciego de datos lo que se hace es eliminar la posibilidad de este sesgo inconsciente por lo que le da un mayor peso al estudio y por lo tanto a la conclusión de que Andiest no funcionan como feromanas humanas. En esta parte final del trabajo queríamos plantear posibles puntos de partida para futuras investigaciones en esta área. Por un lado hay investigadores que proponen que el lugar de partida para búsqueda de posibles feromonas son las secreciones humanas como puede ser el sudor en la axila en la zona de las axilas debido a que el mecanismo de producción dolor ahí es muy similar al de otros mamíferos que utilizan feromonas. Además existen investigaciones que demostraron que los extractos de sudor de las axilas de los hombres estimulaban en las mujeres una oleada de hormona lutilizante que es la que desencadena la ovulación. También otro tipo de secreciones que se pueden investigar son las lágrimas y también existen investigaciones que por parte de científicos israelíes informaron que el oler las lágrimas de las mujeres redujo tanto los niveles de testosterona como los sentimientos de excitación en los hombres. Por otro lado otros científicos proponen que el lugar de partida sería la interacción entre una madre y su hijo o hija recién nacido. Este comportamiento generado es fácil de observar y además como el sujeto es un bebé este comportamiento sería también sin duda innato cosa que es muy positivo para la investigación. De todas estas investigaciones que he hablado nunca se han realizado una búsqueda seria de los químicos específicos que embodulan estos y otros efectos por lo que resulta súper interesante investigarlo. Bueno acá terminaría nuestro trabajo muchas gracias por escuchar y cualquier pregunta estamos a las órdenes. ¿Me escuchan? ¿Se escuchó bien? ¿Se escuchó bien? ¿Sí? Sí, sí. Bien ¿Dónde están Victoria y Lautaro? ¿Por ahí Victoria? ¿Y Lautaro? Bien Bueno buen trabajo Chilines para empezar ¿Los compañeros tienen alguna pregunta? Si no tienen ninguna pregunta con este seminario no sé ¿Ustedes, Lautaro? y Victoria tienen algún comentario para hacer para disparar un poco la discusión? No la parte final ahí de las lágrimas no se escuchó creo o por lo menos yo no la escuché de mi compu que planteaba que también se podían estudiar secreciones hablando de las secreciones humanas las lágrimas y que hay investigadores israelíes que dijeron que las lágrimas de las mujeres pueden provocar en los hombres una disminución de la excitación este de la excitación y ¿de qué otra cosa era? De la descarga de testosterona creo que era Exactamente de la descarga de testosterona que no se había escuchado creo Yo no sé qué pasó que no se escuchó pero bueno buena aclaración ¿Preguntas? Este tema es claramente esta forma parte de lo que uno puede considerar como ecología química ¿verdad? Pero claro es muy particular ¿no? Es muy diferente a todo lo que hemos visto pero creo que está bueno tener en cuenta de que también existe de todas maneras son como áreas un poco diferentes que inclusive utilizan definiciones un poco diferentes por ejemplo en el caso del trabajo con insectos que fue lo que nosotros en el curso estuvimos manejando con insectos o con invertebrados en general el concepto ese del aprendizaje no lo tocamos en la definición y sin embargo en vertebrados y sobre todo en mamíferos el concepto de que sea un efecto innato y no aprendido es parte importante ¿no? Entonces por ejemplo para dar un ejemplo que no sería una feromona pero que sí sería una interacción química digamos un perro que nos reconoce a nosotros si es nuestro perro digamos lo reconoce por el olor pero es obviamente aprendido ¿verdad? Y ellos en esta área se hace una diferencia en este concepto por eso es que y además el tema de que también sea inconsciente ¿no? porque utilizan clavo de olor que es un aceite de clavo de olores ¿no? que es muy fuerte para enmascarar cualquier olor o sea claro en realidad siempre huele lo mismo siempre huele lo mismo estos compuestos son los que le agregan a los perfumes que comercializan como perfumes con feromonas tengo entendido con feromonas sí ¿eh? sí, sí en la página dice que son perfumes con feromonas humanas y no sé qué en la página esta de Erox sí muy turbio todo eso este sí lo otro que está interesante tomar en cuenta es que cuando se hacen ese tipo de estudios en la parte de investigación digamos más científica nada los métodos son totalmente distintos a lo que puede hacerse en otro tipo en otro campo digamos ¿no? porque hay que trabajar con personas y con y es muy difícil controlar un montón de factores y y eso cambia mucho la 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 experimentación y sobre todo abre abre flancos de muchísimas críticas ¿no? por ejemplo una cosa que ustedes de repente nos comentaron es que es que si no recuerdo mal cada día el experimento la persona que participaba estaba con un experimentador de sexo diferente ¿verdad? ah sí 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 estaba en él sí como asistente en algún lado creo que lo vi que eso fue alguna de las críticas algunas de las críticas que hay en otros estudios y es que y es que no se controlaba ese tipo de factores entonces hay que controlar pila de cosas este cuando se trabaja con personas eh sí claro bien ¿les gustó el trabajo? ¿a ustedes les gustó estudiar sobre ese tema? espero que sí sí estuvo interesante pero yo por lo menos nunca había leído nada parecido está bien ¿los compañeros tienen algún comentario o pregunta? yo tengo una consulta sí eh con esto de de que el aroma se utiliza digamos enmascarado con el clavo de olor ¿no puede haber ahí un efecto como que tapa la otra sustancia? o sea me estoy imaginando por ejemplo cuando uno siente dolor en un lado del cuerpo y después siente otro más fuerte en otro lado se olvida de que le está doliendo eh el el lado que le dolió primero digamos eh ¿puede haber ahí un efecto como de enmascaramiento que esté afectando la investigación? es que o sea es la idea la idea es que es que uno no sienta el olor de la sustancia sino que tanto cuando te dan el control como cuando están dando el tratamiento que siempre sientas el mismo olor así si vos respondés distinto en realidad estás respondiendo como de una forma inconsciente y no por el olor que estás percibiendo es decir ah este olor está bueno como que sea algo más inconsciente claro claro eso sí pero digo más a nivel o sea como que no es lo que se daría en la naturaleza en la naturaleza si hubiera feromonas humanas así que que sirvieran no estarían enmascaradas con nada a eso a eso iba claro te hice a propósito pero pero digo no sé me parece que tal vez no es un buen emulador de lo que ocurriría naturalmente claro sí 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 yo siguiendo con lo que dice Nacho a mí otra cosa que no me gustó nada es eso de que en realidad elegir las concentraciones es difícil y ellos toman las concentraciones como de un trabajo anterior pero a su vez justifican que que su trabajo tiene que estar bien porque las concentraciones ensayadas son mucho mayores que las encontraras naturalmente a mí eso conceptualmente me parece que está mal que uno tiene que ensayar las concentraciones que se encuentran naturalmente en lo que podría ser el contexto de mediación de una relación o en todo caso probar distintas concentraciones claro y de hecho concentraciones gigantescas de cosas no siempre reproducen los efectos hasta pueden causar el efecto contrario exacto a muy distintos niveles fisiológicamente se te puede dar un antagonismo un montón de cosas pueden ser distintas a mí eso es como la misma línea que lo que mencionaba Nacho tampoco me parece que y lo peor es que los autores lo dicen como una cosa que está bárbara por eso lo dijimos por eso lo dijimos porque eso lo proponen así le destacan sí sí el tema ese de la conciencia versus la inconsciencia es un tema importante sí o sea ellos claro apuntan a la como esa definición de que un efecto esferomonal tiene que ser inconsciente y está bien pero también es cierto de que puede pasar que los olores combinados con la conciencia este tengan algo den un resultado distinto eso entre otras cosas hace que todo este tema sea como muy complejo de estudiar y bueno está aparentemente por lo que uno puede ir leyendo digamos lo que muchos autores como ustedes mencionaron al final creo lo que muchos autores están mencionando es que hay que como que dejar de perder el tiempo con estos dos compuestos y dedicarse a estudiar comunicación química en humanos desde otros puntos de vista eso es un poco lo que uno puede ir leyendo en diferentes revisiones y eso este bien esto es todo son muchas investigaciones que se hacen a nivel digamos con enfoque científico serio en muchos casos a nivel privado verdad de las grandes compañías de perfumes en otros casos a nivel de instituciones pero pero hay mucha investigación privada algún otro comentario después de ver esto van a pagar más plata para comprar un perfume que anuncia que tiene feromonas no bueno si hay que buscar otro tipo de estrategias chicos muy bien bueno entonces si no hay más comentarios estamos terminando un poco antes más preguntas de otro tipo de preguntas en otros contextos buen trabajo Lautaro y Victoria gracias 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 bueno gente estamos terminando el curso que mal yo lo primero que quiero hacer es agradecerles toda la energía de la gente que siguió el curso a través de esta modalidad tan compleja disculparnos por todos los errores técnicos tanto en videos como en estos zooms la verdad es que no es justificación pero no era una cosa que nosotros supiéramos hacer y hubo que aprenderla sobre la marcha entiendo que todo esto por lo menos para la gente que asiste a teóricos regulares es también un cambio y que a ustedes mismos también les requirió como un esfuerzo extra así que nada agradecerles desde nuestra parte el haber seguido el haber participado creo que en general los seminarios de ustedes han salido muy muy bien como un paquete general más allá de alguna cosa particular muy muy bien así que que le pusieron mucha onda gracias por eso por haberlos preparado por haberse adaptado a la modalidad nada un poco decirles eso decirles como bueno al principio ya les dijimos la fecha del parcial es el 22 de julio y una cosa que no les puse en el chat pero que es importantísima y es medio angorrosa hacer pero tenemos por obligación de protocolos no de la facultad de química esto se hace en cualquier reunión que tiene más de determinado número en el país por orden del ministerio de salud pública tenemos que tener una lista de contacto una lista de sus celulares o bueno alguna clase de teléfono es obligación tenerla para entrar al parcial porque ya lo saben pero por las dudas que no lo sepan si uno de ustedes en los días siguientes esté positivo para el coronavirus entonces es obligación contactarlos a todos y es obligación de los docentes que tener esa lista así que de alguna manera nos tienen que hacer llegar su celular estaría bueno no perder el tiempo ni generar estrés juntando los celulares el día del parcial entonces no sé si nos lo pueden si se organizan la verdad que si nos dan una mano con eso y se organizan cuatro o cinco entre ustedes y nos mandan cuatro o cinco celulares en lugar de tener que recibir uno a uno tanto al correo de Andrés como al mío o a ambos para que no se nos pierda ninguno se los agradezco igual después pongo un recordatorio en el aula pero necesitamos un teléfono de contacto sí o sí para poder hacer el parcial todos juntos la otra cosa del parcial que a mí me preocupa pero porque yo sufro mucho de frío es que no va a haber ninguna clase de calefacción van a estar las ventanas abiertas donde quieran que nos toquen por favor vengan abrigados si quieren traerse su bebida caliente tráigansela pero vengan preparados para estar en un lugar que va a estar muy frío dos horas ¿sí? Pierina si le tenés que dar el teléfono de contacto a Viviana en Paisandú si lo vas a tomar en Paisandú eso que me preguntaste en el chat y tenía que decirles algo más del parcial es mandatorio el uso de tapabocas durante todo el tiempo pero no era eso y que dura dos horas el parcial y que el acceso al salón va a estar habilitado exactamente media hora antes nosotros somos poquitos no vamos a tener problemas pero la idea es que a la hora que tiene que empezar que no la podemos elegir nosotros eso va a venir todo pautado a la hora que tenemos que empezar tenemos que empezar y terminar a la misma hora ¿por qué? porque después que nosotros nos levantamos hay todo un protocolo de limpieza que es re engorroso lleva muchísimo tiempo y ese salón se usa en el siguiente turno para otro parcial ¿sí? no sé si tienen alguna pregunta de esta parte lo otro es bueno nosotros vamos a estar muy atentos a lo que son a lo que es el foro de consultas nos pueden consultar todos los que quieran acerca del contenido del parcial está bueno que las consultas las hagan en el foro y no a nuestros correos personales porque es una manera de entre todos ir discutiendo o incluso algún compañero puede contestar algo y aunque no se contesten entre ustedes igual ya va quedando disponible para todo para todo el mundo esas dudas ¿no? este bueno el parcial es a desarrollo y que se me ocurra así nada más que decirles no sé si ustedes tienen alguna duda yo tengo una consultita pero es más bien para confirmar los temas son todos los dados más los seminarios ¿no? sí exactamente de todas formas en el caso de los seminarios este nunca iríamos a preguntar detalles muy particulares ¿no? sino que sería algo más grueso porque si preguntáramos detalles particulares sería como injusto para los que prepararon ese seminario o sea que tienen que pensar en los conceptos más básicos de los seminarios yo quería preguntar si la última clase teórica que no se escuchaba bien la van a subir de vuelta o yo les comenté que iba a tratar la verdad que yo ando bastante complicada con mi tiempo y las cosas estas de facultad que no tienen nada que ver ni con los cursos ni con mi trabajo de la vuelta y no he tenido tiempo pero está en mi cosa de listas para hacer tratar de de regrabar esa clase este trataré de hacerlo si Sabrina bien gracias yo tengo una duda aparte que a mí me surgió que yo tengo dos materias teóricas que doy ahora en la en la parte de julio que doy el parcial y por mala suerte las dos las tengo el mismo día o sea solo hago dos y las tengo el mismo día y no sé o sea si llegaran a hacer no se saben los horarios pero si llegaran a hacer horarios diferentes o sea no tengo problema de hacer los dos el mismo día pero no sé cómo funciona una de ellas es ecología química sí ecología y orgánica 104 las tengo el mismo día bueno la verdad es que de verdad de verdad no te puedo contestar porque dónde ponen a orgánica y en qué turno 104 y dónde ponen ecología depende de los aforos viste en los salones no puede entrar más de tanta gente vamos a esperar a ver si el problema es real si el problema no es real si el problema es real de repente lo que podemos hacer es si sos una sola persona que puede ser que haya más de una persona ¿vos sabés eso? no si sos una sola persona por ejemplo podemos hacértelo en contrahorario si vos estás querés hacerlo al mismo día ¿no? por ejemplo si son los dos de mañana bueno te hacemos uno de tarde que ahí respecto a los protocolos no tenemos problema porque por ejemplo te podemos sentar en un laboratorio que esté vacío por ser una sola persona si tuviéramos que hacerlo para diez ahí ya se nos complicó no podemos hacerlo así hasta ayer cuando se siguió todo esto se habló hasta dos o tres personas puede haber arreglos particulares a medida después de ahí ya no ya no por una cuestión de cómo son los protocolos así que vamos a esperar un poco y nada nosotros vamos a poner la mejor voluntad para solucionarlo de alguna manera siempre tenés la chance de recuperar lo que es el parcial en el periodo de exámenes pero ahí pará porque ya ni me acuerdo cuando era el periodo de exámenes ahí se te va como muy adelante ¿no? claro el periodo de exámenes se te va ah estoy perdida cuando es el periodo de exámenes hay un periodo de recuperación de parciales que es la semana del 31 de agosto y del 7 de septiembre capaz que si no lo podría recuperar ahí pero igualmente yo no es ojo con eso no es para nosotros ah no ese periodo de recuperación de parciales es solo para aquellas asignaturas que tenían dos dos como se dice dos tipos de evaluación y se fusionaron en una sola es solo para eso o sea no es para ecología porque tuvo dos pero no es para un montón de otras de otras asignaturas les aviso por la duda que se estén confundiendo con otras asignaturas también en cualquier caso si es una sola persona o ese mismo día u otro día tratamos de arreglarlo contigo dale buenísimo yo si a vos no te importa darlo el mismo día preferiría que fuera ese día si hay que hacerlo en contrahorario por una cuestión de que nosotros tampoco nos permiten ir todo el tiempo a todos a facultad entonces está bueno ese día estamos todo el día ahí pero lo vemos cuando aparezca el problema dale gracias y quedate tranquila que lo solucionamos dale muchas gracias bien ¿algo más? igual después del periodo de recuperación ese para algunas materias la recuperación en periodo de exámenes que es del 17 al 28 de agosto creo si los teníamos perdón el 18 de agosto no estoy mirando otra cosa pero era en otro periodo claro después yo estoy mirando el calendario acá y no me doy cuenta después está en algún lado el periodo que se supone que era el de julio normal ahí es donde tienen el derecho a recuperar si tuvieron problemas el parcial pero no me estoy dando cuenta de qué fecha es pero bueno lo mismo que trataste de decir vos que era el 17 de agosto que no es porque eso es solo para primer semestre 12 de octubre 12 de octubre y 19 de octubre ahí va 12 por eso claro la verdad que digo ustedes hacen lo que quieran si no pueden dar el parcial ¿no? pero llevarse de julio a octubre para la recuperación yo si fuera estudiante no me gustaría ¿no? sí, no a mí tampoco por eso prefiero los estudiantes además me parece que es un curso ideal para darlo lo antes posible lo más cerca del curso posible ¿no? porque no sé me parece difícil estudiarlo después de mucho tiempo por cuenta propia ¿no? bueno ¿alguna otra pregunta? nos quedamos con un poco de ganas de haber interactuado más con ustedes en vivo las primeras clases la verdad que venían bastante bien el grupo nos gustaba mucho lo habíamos comentado y este creo que en esta pasaje a virtual perdimos algunos soldados ¿no? algunos nos están viniendo pero este pero bueno nos quedamos con pena de no haber interactuado más ya saben dónde encontrarnos y estamos ahí en el laboratorio para más adelante también para los que hayan quedado un poco colgados en este tema bien bueno muchas gracias y que anden bien muchas gracias 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 Gracias.